Hola, soy Alicia Cañellas y te doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 1 del curso Realidad Virtual en Educación, organizado por el INTEF. Creemos que este curso te resultará verdaderamente apasionante, ya que te va a permitir conocer en qué consiste la Realidad Virtual Inmersiva o VR, las siglas de Virtual Reality en inglés, y cómo no, disponer de recursos y herramientas para que puedas implementar este tipo de tecnología en el aula con tu alumnado. En este apartado vamos a conocer cuáles son los objetivos de esta primera unidad del curso. 1. Definir qué es la Realidad Virtual Inmersiva, VR, sus antecedentes, su estado actual y las posibilidades que esta tecnología aporta al ámbito educativo. 2. Conocer qué herramientas necesarias básicas a nivel de hardware necesitas para poder utilizar e integrar la VR en tu desempeño docente. 3. Reflexionar sobre las recomendaciones previas que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar esta tecnología. Por otro lado, además de conocer la metodología del curso y las funcionalidades de la plataforma que usaremos para este, vas a tener la oportunidad de presentarte y poder conocer al resto de compañeros mediante la creación de un espacio online a modo de porfolio digital que te servirá también para ir mostrando tus avances y los conocimientos que vayas adquiriendo a lo largo del curso. 3. Te animamos a que consultes los recursos complementarios que te ofrecemos para que puedas ponerte manos a la obra y realizar las tareas iniciales que te planteamos. 4. El primer paso será, como verás, crear tu porfolio digital y presentarte al resto de compañeros. 5. Adelante, empecemos a crear comunidad en torno a la VR educativa. Recuerda que el hashtag de este curso en las redes sociales es VRMOOC. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!